La modelo Claudia Bahamón es la imagen de una marca de ropa de descanso y deportiva. Ella presenta prendas llenas de romanticismo que invitan al descanso y la tranquilidad. La tendencia, batas y shorts en tonos rosa, verde y pastel, acompañadas de estampados florales y naturales. Para las mujeres activas y que practican ejercicio, la modelo presenta prendas llenas de color que le aportan energía a la actividad. La moda de prendas deportivas presenta texturas suaves que marcan la figura. Acentos de color fucsia y azul turquesa hacen parte de esta propuesta.